El día de la mesa final Seguimos con la serie de videos para que veáis el día de la mesa final Como veis la sala de póker está repleta, están jugando satélites todo el rato Este es Gerard Serra, el flor que habla en español cuando Tomás Krenser se quiere hacer entender Como veis tiene todo organizado Y los jugadores que están disfrutando este satélite en la sala principal Están viendo a la vez la retransmisión, veis ahí a Jesús, el pantaleo de la mesa final Que está ahí detrás escondida Como veis esta cantidad de mesas no se suele ver en un evento en España Esto parece las World Series También podéis ver ahí el rey, toda la gente expectante Y si yo fuera uno de ellos estaría con los dientes largos y estaría deseando sentarme a jugar Personal de PokerStars Y vamos a ver si cogemos algunas palabras de los que están aquí jugando Que sean conocidos vuestros Vemos aquí a Matos con cartas en la mano Está haciendo call Dos jugadores Dos jugadores Apuesta Composición Dos jugadores 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 Un aplauso ya en la sala, suponemos que Jesús ha ganado una mano, parece ser que sí. Vale, me acabo de entregar de que Amatas está jugando o Maja. Le dice el rival, enseña el póker. ¿Qué tal? Te ha dicho el rival que enseñaras el póker y no se lo has enseñado. Gracias Amatas. Despedimos a Amatas del BWinPokerteam. Tenemos también envuelto en una mano. A Tom Pokerman, que acaba de perder un bote. Tom Estevez, jugador gallego. Tom, ¿qué ha pasado? No me desconcentres, dices. Gracias Tom. Nos vemos en otra mesa, a Jorge Lórez, que ya se está jugando dinero el fresquito, el dinero que ganó ayer. Suerte Jorge. Presencia de chicas en los torneos paralelos. Estoy esperando ver la foto que me sacó tu amigo en tu página. Tenemos también a Marga jugando en paralelo. Más ilustres del póker español, Don Cayetano García. Sol Soros, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? ¿Qué es jugando paralelos por un tubo? Va tranquilito, va tranquilito. Muy bien. ¿Cómo vas de stack? 30 mil, igual que en Peser. Bueno, pues mucha suerte. Gracias. En el mismo paralelo vemos a David Van Plieu, ganador del EPT de Londres recientemente, y al que me encontré yo jugando cash en Las Vegas, en niveles bajos y haciendo el capre. Por ser eufemístico. Seguro que este chico aún tiene mucho que decir en el póker mundial. Tenemos también aquí al rey de los eventos paralelos. Hoy sin afeitar. Paco Torres, hermoso. Que ayer hizo caja. Que ayer hizo caja. Nos está diciendo que ayer hizo caja. Quedó quinto en un evento paralelo. Está especializado en ellos. Vamos a ver esta manita. Ahí tenéis el board. Y Paco tiene cartas, como siempre. Este hombre tiene un V-Pip cercano al 100% en los torneos y vuelve loca a su mesa siempre. Un 3 y un 4. Tío de 3 es... Y bote para Paco. ¿Cómo no puede ser de otra manera? ¿Qué le dices a la gente, Juan? Life is good. Tiene mucho ligue. Esta gente tiene mucho ligue. Tenemos a su lado a... Pasándolo bien. A Ramón Gómez. ¿Eh? Pasándolo bien aquí. Muy bien, Juan. Gracias. Cargadizo en finta ya. Él, él, él. Ah, vale, vale, vale. Bueno, tú guardalas bien. Yo no tengo. También el paradero con Juan Maceiras y Ramón Gómez y el tren está Alfonso Carralda. ¿Qué tal? Aquí peleando. ¿Sí? ¿Qué tal el stack? 40.000, 42.000 más o menos. Bueno, al menos tiene forma vertical y no horizontal. A ver lo que dura, a ver lo que dura. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás escribiendo ya cosas para Intel y Poker? Sí, estamos escribiendo. Vamos a hacer una entradita ya la semana que viene, hablando un poco de cómo fue la organización, del EPT, un poquito lo que no se ve del EPT, ¿no? Muy bien. Todos los que estáis currando detrás. Bueno, pues a ver si te pasas también por las oficinas de Poker 10 en La Coruña y me enseñas algo de torneos, ¿vale? Venga, anda, venga. Gracias. Muchas gracias a ti. Otro ilustre del Poker español. Veremos ahora... No, no entra la mano en su rango. ¿Qué tal, David Luzago? Muy mal. Muy mal. He ganado un bote y era de 600 puntos en el EPT, ¿qué le parece? Bueno, pues venga, todo se andará. Mucha suerte, mucha suerte, David. Tenemos otro ilustre, es Isaac Schalter, no sé si lo he dicho bien, el tiburón venezolano. ¿Qué tal? Te lo pasaste bien en el main event, ¿no? Sí, muy fabuloso. Sobre todo en la burbuja. Sobre todo en la burbuja, fue duro, pero bien, bien, ché. Otra experiencia buena. Bueno. Un saludo para todos los españoles que la verdad que son muy acogedores. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué tal de gastronomía? Fabuloso, me encanta, algo de primera, la verdad. Siempre que vengo se come... Aquí no hay arepas, pero hay butifarra. Fabuloso todo, de verdad. Muy bien. Bueno, pues desearte suerte en este paralelo. Gracias, muy amable. Gracias. Después de todos estos saludos y de que veáis el ambiente, volvemos a la retransmisión de la mesa final, que es lo más importante, a ver si Jesús Cortés logra hacerse con los más de 800.000 euros del primer premio. Gracias. 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 Gracias.